Hola, hola, ¿cómo están? Este es el tercer capítulo o tercera etapa en la cual hablo sobre seres míticos celtas, diferentes seres demoníacos que solamente existían con el fin de causarle mal al ser humano. Estos fueron eliminados de la tierra por el grupo de dioses Tugata de Tanao. Si deseas saber más sobre este video, suscríbete, regalame un like y te espero después del intro. Gracias. Gracias por venir. En la mitología celta existen diferentes seres. Entre estos seres podemos mencionar al Beagle Nose, también conocido en inglés como Night Shipper. Es un espíritu de hadas y este vive en el bosque y se considera que es el último de su clase. Es un ser increíblemente feo, lo que le causa a este ser una angustia muy grande. Su apariencia es tan horrible que incluso los animales del bosque evitan su presencia. Este ser se caracteriza por ser un ser que se esconde de los seres humanos. A veces grita para advertir a los humanos su acercamiento y así no lo vean y que no se asusten. Y aunque es horriblemente feo, este no es un ser malicioso. De hecho, es un ser más bien amable, muy gentil, pero siempre está solo debido a lo horrible. Entre los seres míticos que existían en la época de los celtas, una de las más conocidas y temidas eran las hadas del mar, de ríos y lago. Las conocidas Carregan. Las Carregan eran una especie de hadas que ya en el día parecían mujeres muy hermosas, muy bellas. En la noche se transformaban en seres monstruosos, horribles, totalmente horripilantes. Cuando ellas deambulaban en los mares, en el río o en los lagos, su piel estaba cubierta de escama, pero tenía la capacidad que al salir del agua, su piel se comportaba o se transformaba en una forma normal. Parecía una persona normal. Muchas veces ellas enamoraban a los grandes guerreros, solamente con el fin de llevarlo a su muerte. Ellas no se caracterizaron por ser hadas de traer un buen augurio, simplemente ellas se regocijaban en traer terror, pavor y muerte a todo el que se le cruzaba. Las hadas Carregan. Entre los mitos celtas existe un ser que él odia al ser humano, es el Faut. El Faut es un ser que él odia al ser humano y es una especie de demonio. Tiene la forma como si fuera de un hada, de colores muy bellos, con el fin de atraer al ser humano y así poder matarlo e inclusive alimentarse de su carne. Este es un ser que él odia el hierro. O sea, puede ser vencido por el hierro. Él le gusta vivir en lugares como ríos, lagos, pero más deambula en la noche en los bosques, buscando a cualquier incauto, con el fin solamente de jugar con él, asustarlo y luego matarlo. El Faut fue uno de los seres que en la batalla de los Tuatá de Danam fue parte esencial, enemigo de los mismos. Si te gustó el video, suscríbete, regálame un like y toca la campanita para que te lleguen notificaciones de otros videos. Gracias.